Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar del concepto de hipertensión portal, de cuándo medimos la presión portal y cuándo medimos el gradiente venoso de presión hepática y cuál es la utilidad de medir esto. Lo primero que tenemos que tener claro es qué entendemos por hipertensión portal. Hipertensión portal es la elevación del gradiente de presión de perfusión portal, es la diferencia entre la porta y la vena cava inferior. Pero evidentemente esto es algo muy invasivo porque implica medir directamente la presión de la porta, ya sea por vía transepática o transexplénica, por lo tanto es poco práctico. Es por eso que lo que se hace clínicamente, lo que se hace hace más de 40 años y la forma de estimar la presión portal es medir el gradiente venoso de presión hepática. Esto lo que consideramos el gold standard para poder estimar la presión portal o la presión de perfusión portal. Y lo que se hace es a través de un catéter entrar en la vena suprapática y medir presiones en la vena suprapática, presiones tanto enclavadas como presión libres. En condiciones de cirrosis, la presión enclavada equivale a la presión portal y la presión libre equivale a la presión de la vena cava. Por lo tanto, estamos midiendo el gradiente de perfusión que les comentaba anteriormente y probablemente el número más importante que me gustaría que se quedaran después de esta presentación es el valor de 10 que ya comentaba el doctor Fluxá, que es lo que conocemos como hipertensión portal clínicamente significativa. Es importante, ya como es toda una técnica que no todo el mundo conoce, comentar un par de cosas acerca de la técnica. Es muy importante que cuando uno hace estas mediciones, las mediciones no sean mediciones en un punto, sino que hay que esperar a que la presión se estabilice. Y esto es porque muchas veces la presión que uno mide en un momento termina siendo 2 o 3 milímetros de mercurio más alto. Cuando uno mide la presión arterial, 2 o 3 milímetros de mercurio no importa mucho, pero en este caso, en que las presiones son más bajas, esos 2 o 3 milímetros de mercurio pueden significar que una hipertensión portal sea clasificada como clínicamente significativa o no. Y eso tiene mucha relevancia clínica, como les voy a tratar de explicar ahora. Y el otro que es importante es que es mucho mejor que esta técnica se haga con un balón parecido al que se usa para medir las presiones de cabida derecha, el swangans, porque de esa manera, como observan en el gráfico del lado izquierdo, uno abarca mayor cantidad de hígado y entonces es mucho más decidor de cuál es la presión portal real. La primera, digamos, utilidad que uno tiene cuando realiza este examen es para poder clasificar la hipertensión portal. Si un paciente clínicamente tiene hipertensión portal, es decir, tiene varices esofágicas, tiene esplenomegalia, tiene pancitopenia, tiene circulación colateral, y uno le hace esta prueba y la presión portal es mayor de 10 o 12, lo más probable es que esta sea una hipertensión portal sinusoidal. Y recordemos que más del 90% de las hipertensiones portales sinusoidales son por cirrosis, por lo tanto lo más probable es que sea por cirrosis. Pero existe un porcentaje de pacientes con hipertensión portal que no es secundaria a la cirrosis, y por ejemplo, si tenemos un gradiente que es menor de 10, ya podemos pensar que esto se trata de una hipertensión portal presinusoidal, donde la hipertensión portal idiopática es probablemente la más importante. Y si es que tenemos gradiente que es normal o aumentado, pero con ambas presiones aumentadas, podemos estar hablando de una hipertensión portal posinusoidal. Otra situación clínica en la que es relevante conocer cuál es la presión portal es para establecer el pronóstico de la hipertensión portal. Los pacientes que no tienen varices, uno tiende a pensar que no tienen una presión portal elevada, por lo que estábamos conversando anteriormente. Sin embargo, un trabajo ya clásico del doctor Grossman del 2005 demostró que el 63% de los pacientes que no tienen varices tienen un gradiente más de 10. Y esto es muy relevante, primero, porque es uno de los factores más importantes para el desarrollo de varices, como se ve ahí en el gráfico, la probabilidad de desarrollar varices entre los que no tienen presión portal mayor de 10. Y porque el gradiente más de 10 es un predictor de descompensación. Los pacientes que tienen gradiente de no sepiosión hepática más de 10 tienen mucha mayor probabilidad de descompensarse. Así, tisangrado, encefalopatía. Otro escenario clínico en el cual tiene mucha utilidad la medición del gradiente es en profilaxis primaria de hemorragia digestiva varicial. Aquellos pacientes que están bajo tratamiento farmacológico y que logran reducir su gradiente a más de un 20% o menos de 12 milímetros de mercurio tienen un riesgo mucho menor de sangrado varicial que aquellos que no responden. Y como comentábamos anteriormente, algunos pacientes, como comentaba el doctor, uno les inicia beta bloqueo, pero si no sabemos si son respondedores o no, realmente no sabemos si es que realmente van a tener menor riesgo o no de sangrar. Y en profilaxis primaria también podemos hacer una respuesta aguda a la administración de propanolol, que se hace con el propanolol endovenoso. Y está demostrado que si es que el gradiente disminuye de manera aguda, los pacientes tienen menor riesgo de sangrado y mejor supervivencia. También en profilaxis primaria, muchos de ustedes sabrán que ahora está también de moda el uso del carbidilol. Hay pacientes que no responden al propanolol, pero sí responden al carbidilol. Y eso lo podemos evaluar gracias a una medición también del gradiente o no de presión hepática. En profilaxis secundaria, los valores son más o menos similares. Hay pacientes que están bajo beta bloqueadores y que logran reducir su gradiente a más de un 20% o menos de 12 milímetros de mercurio, tienen una reducción del riesgo resangrado de ascitis y además mejoran la supervivencia. Y lo que es un poco provocador, pero más interesante aún, es que aquellos pacientes que son respondedores tienen un riesgo de resangrar de un 6 a un 20%, mientras que los pacientes que están con ligadura más beta bloqueador, esto es de un 10 a un 30%. Es decir, aquellos que son respondedores incluso podrían tener probabilidad de resangrar menor que con la terapia combinada. Esto no está totalmente dilucidado en estudios, pero este estudio que es bastante reciente del doctor Candy Villanueva del Hospital de San Pao en Barcelona, ellos lo que hicieron fue que hicieron una terapia de profilaxis secundaria basado según medición de gradiente. Y aquellos pacientes que lograron reducir su gradiente a más de un 20% o a menos de 12 milímetros de mercurio, ya sea agudo o crónicamente, lograron tener una supervivencia mucho mejor que los no respondedores, sin ligar a los pacientes. Otra indicación bastante clásica y muy útil es para seleccionar candidatos a cirugía de hepatocarcinoma. Hay un trabajo clásico del doctor Bruch de Barcelona en el año 96 que demostró que aquellos pacientes que tenían gradiente de menos de 10, ninguno se descompensaba después de la cirugía, mientras que aquellos que tenían gradiente más de 10, con 73% se descompensaba. Esto está cambiando un poco ahora, probablemente el corte más que 10 va a ser 12 porque las técnicas quirúrgicas han cambiado, ahora hay la paroscopía, pero hasta el momento el algoritmo, el BSLC, al día de hoy, utiliza la medición de gradiente para poder seleccionar a los pacientes que tienen tumores únicos si es que van a cirugía o si es que van a trasplante. También tiene utilidad esta prueba como marcador de respuesta a tratamiento, esto principalmente en investigación. Y aquí les muestro datos de un estudio reciente también del grupo de Barcelona, de la doctora Isabela Lenz, que muestra qué es lo que pasa con el gradiente antes y después del tratamiento del virus C con drogas nuevas, que en el fondo replica lo mismo que ya se sabía con P-interferon y ribavirina. Y bueno, ahí no está completa la diapositiva, pero lo que pone ahí es que lo otro que es muy interesante de esto es que el estudio homodinámico hepático mediante el cual medimos el gradiente es un estudio que consideramos que es tres en uno. Porque aparte de poder medir el gradiente, sin alargar mucho el procedimiento y sin muchos riesgos, se puede realizar también una biopsia hepática y en casos de instalación de TIPS o en pacientes, por ejemplo, que tengan cavernomatosis portal y que las imágenes no nos permiten ver muy bien la circulación, a través de portografía con CO2, podemos tener una buena imagen del árbol portal y del eje portoespleno mesentérico. Por lo tanto, como conclusiones o mensajes, decir que la medición del gradiente se considera como el gol estándar para la valor de la hipertensión portal, permite discriminarse desde el origen sinusoidal, post-sinusoidal o pre-sinusoidal. Es importante tener en cuenta que muchos cirróticos compensados sin várices tienen hipertensión clínicamente significativa y la manera actual de poder establecer esto es a través de la medición del gradiente. Podemos seleccionar de mejor manera a los pacientes que van a recibir profilaxis primaria y secundaria y hacer un tratamiento que sea más orientado según cuáles son los valores del gradiente. Permite seleccionar los pacientes que son candidatos para resección de patocarcinoma. Lo podemos usar para marcador de respuesta a tratamiento con antivirales o algún otro tratamiento experimental. Y lo que a mí me parece muy interesante es que está la posibilidad de realizar una biopsia hepática en el mismo procedimiento sin alargarlo mucho y sin generar mayor riesgo. Muchas gracias. Gracias.